Si no, si no, si no, si, nada, nada, mira impecable esta, si, los techos, bárbaro, si esto quieres unir, si lo quieres unir con aquello, nosotros lo que hacemos en chanatá, pero acá hay un marco de fuerza, claro, si, 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 lo unís con la parte del otro lado, si, si, lo unís con la parte del otro lado, si, 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 tiene un piso tipo parquet, acá tiene para sentarse la gente, ahora tiene la cocina con horno, parece una, una pieza, está funcionando la cocina, si, 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 si bueno, y la electricidad tiene, ah, tiene para electricidad ah, acá está, metes un grupo de letrógeno acá y listo, perfecto Sí, sí, sí. Está linda. Tiene doble eje. Sí, tiene banduchina. Las gomas están buenas. Tiene dos nuevas, creo. Sí, sí. Esta es una parte y después del otro lado está el pañuelo. Si no, si se abre la puerta ahí va para el otro lado y se ponen cuatro cuchitas más. Claro. Sí, sí. A ver acá. Ahí está el banduchín. A los ejes. Sí, sí. Es como si fuera un... Un semi. Como si fuera un semi.